¡Vámonos para Publicidades Pérez! ¡Vámonos para Publicidades Pérez! ¡Vámonos para Publicidades Pérez! Hoy te saludamos desde San Francisco, Coapa 26 de abril 2015 Hoy en el bautizo de Brian Alexis Soy Esa bruja Presenta Poco la familia Ramírez Agua Allí en la Unión Americana Familia Vicenaca Vámonos Ahí está para Esteban Omar Antonio Claria Poco los tíos del festejado Y el saludo a Samadison Huiscosi Para el abuelito Antonio Ramírez Flores Es el abuelito De Alexis Brian Callao Huiscosi Y un saludo muy especial para Antonio Ramírez Agua El jovenazo Allí en el Indianábol 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 El Marízo del Solido Bombia Bacana Con el sabor 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 La teatrán perfecta Maestros Compia Compia La teatrán perfecta Música Música ¡Vámonos! ¡Otro gachito de la cumbia bacana! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! La crea perfecta, maestros, cumbia, cumbia, cumbia